Se autoanima Maxi Sánchez. ¡Vamos Maxi, vamos! Sancho Gutiérrez. Prueba a Lucho Capra con el globo Sancho. Cerca de la red. Impacta Sancho para que vuelva a salir por el globo desde la esquina. ¡Madre de Dios! ¡Qué bola! ¡Riro Ramiro! ¡Qué bola! ¡Van a poner una bola imposible de esas que solo puede firmar el jugador de la plata! ¡Mira! ¡Qué difícil, eh!